Hola chicos, bienvenidos a un video más de Ana a la Mexicanísima. Hoy vamos a hacer algo delicioso, exquisito y de ututuy. Unas albóndigas de pollo en salsa de chile ancho que van a quedar de rechupete. Y vamos a iniciar con la salsa, tengo aquí 3 jitomates, se ven más porque son chiquititos, pero son 3 jitomates grandes, ya están lavados, 4 chiles anchos, ya también están lavados, un trocito de cebolla, un diente de ajo y de especial vamos a necesitar una pizquita de cominos, unas 3 pimientitas y unos 4 clavitos de olor. Vamos a poner en una cacerolita un chorrito pequeñito de aceite y ya que se calentó voy a agregar la cebolla y voy a agregar el agua que se sofre tantito. Ya que se sofrieron voy a agregar los chiles y el jitomate, le agrego un poco de agua, más menos una taza de agua, le voy a agregar las especias y también le voy a agregar un poco de consomé de pollo en polvo y voy a dejar a que se sazone. Ahora vamos con los ingredientes de nuestra carne, tengo aquí un kilo de pechuga de pollo molida, una cebolla, perdón, una calabaza grande rallada, está rallada finito, una pizca de pimienta, un racimito de hojitas de perejil finamente picadas, un diente de ajo finamente picado, una cebolla grandecilla finamente picado y consomé de pollo en polvo. Si no quieres usar el consomé de pollo utiliza sal y para la preparación va a ser muy sencilla, voy a agregar la carne, la calabaza rallada, es una calabaza grande, es un kilo de carne, el consomé de pollo en polvo, la cebolla picada, el ajo picado, la pimienta y voy a agregarle el perejil picado. Y lo único que voy a hacer es que voy a integrar todos los ingredientes que queden perfectamente integrados. Ya quedó mi carne, ya está perfectamente integrado todo, lo único que voy a hacer es que voy a reservar, voy a esperar a que esté mi salsita, los chiles y el jitomate y regreso. Ya tenemos lista nuestra salsa, lo único que voy a hacer es que voy a licuar perfectamente, que quede muy muy bien molida. Ya que lo tenemos licuado, yo no lo voy a colar, si tú gustas colarlo, adelante. No le voy a poner absolutamente nada de aceite a la cacerola, así se va, con la grasa que tiene, o la grasita que tiene la carne, con esa nos quedamos. Enjuago el vaso en la licuadora con un poco de caldo o de agua, lo que gustes o lo que tengas. Y dejamos a que se sazone un poco, movemos. Ya que empezó a hervir, le voy a poner, más caldo o agua, lo que gustes, y voy a dejar a que vuelva a hervir. Y mientras hierve nuestra salsa, voy a empezar a hacer las bolitas, o las albóndigas del tamaño que quieras. Ahora sí que nada más les vamos, vamos haciendo las bolitas. Aquí si quieres rellenarlas de un poco de queso manchego o queso Oaxaca, pues adelante. Ahora sí que te estoy dando la receta, lo más sencilla y lo más económico, tú ya decides si les deseas poner queso adentro. Me quedo haciendo las bolitas. Ya tengo aquí mis bolitas de carne, me salieron 24, te van a salir dependiendo del tamaño. Y ya está hirviendo mi salsa. La vamos a poner las albóndigas hasta que ya esté hirviendo tu salsa, porque para que al poner las bolitas de carne, de una vez se vayan sellando y ya no se te abran o se te revienten. Pero tiene que estar hirviendo la salsa. Entonces las vamos a ir echando a manera en que no vayan a quedar encimadas o amontonadas. Y así las vamos a ir poniendo. Estoy trabajando mi salsa a flama alta. Obviamente conforme vas echando las albóndigas va bajando la temperatura de nuestra salsa y deja de hervir. Entonces para que vayas checando. Si ves que se te bajó mucho la temperatura de tu cacerola o de tu salsa, dejas tantito de echar albóndigas y vuelves a dejar a que vuelva a hervir para que te vayas sellando las demás albóndigas. Y nos vamos así hasta terminar. Ya que terminaste de poner todas tus albóndigas, las mueves tantito para que se vayan acomodando y no te vayan a quedar algunas sin salsa o muy encima y no se te alcancen a coser. Ya aquí las vamos a dejar aproximadamente unos 15-20 minutos a que estén hirviendo para que se cozan perfectamente las albóndigas y no te queden crudas por dentro. Ya pasaron 10 minutos que llevo hirviendo. Vamos a checar nuestro sazón. A ver cómo va. Está perfecto. No le falta nada. Vamos a dejar otros 5-10 minutitos para que estén listas. Ya pasaron los otros 10 minutos. Les vamos a apagar y ahora sí lo único que nos queda, ya viste cómo quedan enteritas y no se te revientan, pero es por eso, porque ponemos la carne una vez que nuestra salsa está hirviendo. Chécale. Están enteritas. Vamos a probar. Servimos unas albóndigas con bastante caldito, con bastante salsita y le vamos a poner aparte. Y voy a servir estas albóndigas con frijolitos de la olla y huele delicioso. Y no nos queda más que probar estas deliciosas albóndigas. Ya tenemos aquí nuestra verdurita. Tenemos los frijolitos de la olla o si quieres arroz. Mmm. La salsa quedó deliciosa. Esta salsita siempre da un plus. No es picosa porque el chile no pica. El pollo, las albóndigas de pollo quedaron sensacionales. El perejil le dio un sabor exquisito y la calabaza. De verdad es que le dio muy buen sabor. Si no tienes calabaza puedes ponerle zanahoria. Estas albóndigas quedaron exquisitas. Mmm. De verdad es una deliciosa. Estas albóndigas de pollo. Espero que te haya gustado. No se te olvide de darle dedito arriba. Te dejo todos los ingredientes en la cajita de información y te dejo también este links de algunas otras recetas que ya tengo en el canal. Espero les haya gustado. No se les olvide suscribirse y nos vemos para el próximo video. Agur.